El Cielo en la Tierra es uno de los desfiles más tradicionales del Carnaval de Río de Janeiro. Inicia su recorrido sobre las 6 de la mañana y a esa hora ya hay miles de personas con coloridos atuendos en las calles de Santa Teresa. Están siempre adaptados de alguna manera para poder sobrevivir al calor de la ciudad. Este año el desfile homenajeó al cantante y compositor Milton Nacimiento, un artista que ha inspirado profundamente a la organización de este Carnaval. Según la Compañía de Turismo de la ciudad de Río de Janeiro, se espera que los más de 400 desfiles callejeros aprobados para este año generen cerca de 201 millones de dólares. También que atreguen alrededor de 5 millones de personas.